ya es la segunda o tercera vez que participamos acá ha estado muy buena la experiencia de hecho hay muy buena recepción del mercado chileno sobre todo en el tema de ciberseguridad que lo que tratamos nosotros y por los contingentes y problemas que han habido últimamente en el tema de ciberseguridad y manuel te hago una pregunta cómo lo comparas con años anteriores ha estado muy bueno muy bueno sobre todo un público de mucha calidad de cargos de decisiones importantes y estamos bastante contentos con el resultado que bueno bueno cuéntanos cuáles son las soluciones que ustedes ofrecen por si alguien no pudo pasar por el estado en el día de hoy bueno nuestras soluciones son básicamente enfocadas al tema de ciberseguridad tenemos soluciones de manejo de vulnerabilidades de drp ante desastres y ataques tenemos edr es para digamos poder parar un posible ataque de ransomware y tenemos muchas soluciones de backup y y y y y y y y Gracias.